... ...aquí comienza El Último Coto, con José Luis Gómez, el viejo cazador. Música Muy buenas, amigas y amigos de El Último Coto. Un día más con ustedes. Hoy vamos a hablar de la sorda. La temporada se acaba de empezar prácticamente. Ya se oyen, se oyen y tantas y tantas cosas que hoy vamos a hacer varios programas de sorda. Pero vamos a empezar aquí con nuestros invitados. Pero antes de empezar, con la tertulia y para ver las imágenes, lo primero que hay que dar es otra triste noticia. Otra triste noticia que ha fallecido un compañero cazador de toda la vida, como es Antonio Herrera. Antonio Herrera, todo el mundo le conocía por Toni. Vivía aquí en las torres de Carabaza y en muy poco tiempo, pues, lo que pasa, se nos ha ido. Y, bueno, pues, nada más que a toda su familia, a sus hijos, mujer, familiares todos, ¿no? Pues, darles de aquí el pésame y las condolencias y nada más. Pues, descansan pa' Toni y nada más. Siempre estas tristes noticias, pues, fastidia decirlas, ¿no? Pero es lo menos que podemos hacer por estos compañeros al que le conocíamos personalmente. Y, bien, después de esto, comenzamos. Nos acompañan tres expertos en cazadores de sordas. Han cazado la sorda, uno ya, pues, muy poco o nada, pero los otros dos y otro que vendrá al segundo tiempo porque viene del camino y no le ha dado tiempo a llegar, ¿no? Pero estará luego con nosotros. Los conocéis a todos de sobra, como es José Antonio Bustillo. José Ángel, ¿cómo es José Antonio? José Antonio. Busteño. Bustillo, Bustillo, Bustingorrio, como quieran. Bueno, darte las gracias porque siempre que te llamamos, pues, siempre dispuesto a echar aquí. Hoy vienes tranquilo, vienes... Sí, hombre. Te tengo que hacer una pregunta, una pregunta que me han hecho hace escasas horas, a ver si sabes algo. Sí. Con tranquilidad y, bueno, hablaremos un rato, ¿no? Sí, hombre, aquí tenemos un buen rato. Hablar aquí toda la tarde de cómo está siendo la temporada, bueno, toda la tarde, el tiempo que dura el programa. Y, bueno, lo que hay por ahí. Y lo que se escucha y lo que se ve. Lo que se escucha y lo que se ve. De todas las maneras, ya antes que se me olviden. Las redes sociales, que también... ¿Cómo va el campeonato ese del mundo de mentiras que se va a hacer? ¿Sabes algo? Pues, mira... Creo que han puesto un reserva. No, mira, yo te voy a decir una cosa. O sea, una cosa que me llama mucho la atención. Resulta que, bueno, pues aquí dice que se están viendo muchas hordas. Mucha gente. No lo sé. Yo lo que te puedo decir una cosa. Estos días de atrás ha sido en Francia, concretamente en Basivier. Francia ha sido el campeonato de, no sé si de Europa de becada. Y han ido los mejores perros de Europa. Lo mejor del... La clen de la clen. Con los mejores conductores. Y, pues, ¿qué vamos a decir de Francia? Francia es un país que es becadero por excedencia. ¿Sabes? Por excelencia. Y no ha habido pájaros. No se han visto becadas. ¿Por qué no? No había. No lo sé. Y resulta que aquí en Cantabria está lleno de ellas. Yo lo que creo es que los tienen que tomar nota los organizadores de esos concursos para el año que viene cambiar de escenario. Y en vez de hacerlo en Francia, en Basivier, hacerlo en Cantabria. Porque los montes están llenos de sordas. Porque aquí hay muchísimas sordas. Por lo que dice la gente por ahí, hay muchas sordas. Bueno, pues, oye, pues, habrá que aprovechar. Sí, sí. Y que cambien el escenario. Oye, a ver. A ver si aquí... Pero ya me comentabas el otro día que habían metido estos dos que van representando a Cantabria, el campeonato este del mundo, habían metido un reserva, ¿no? Que un tal Julito el pajaritero o algo así, ¿no? No sé. Yo no estoy puesto. Tú eres el que estás puesto. No estoy puesto. Yo estoy puesto en las redes sociales, hombre. Por las lavaderos por ahí, por las tertulias, no soy tampoco... Pero ¿quién es el Julito el pajaritero este? No sé. La primera noticia que tengo ahora. O el mariposo, o el mariposo o algo así. No sé, no sé. Tú no sabes, pero bien lo escribes donde lo escribes. Bueno, también nos acompaña José Montes. José Montes, también. Gracias. José Montes yo creo que es el más moderado un poquitito aquí. ¿Tienes algo que decir, algo que dice Justicia? No, pues no. Yo también he oído lo mismo que él. Aquí también no es sorda. Que ha habido sordas más que el año pasado. Se han visto bastante primero y en diferentes montes. No es lo mismo que uno que hace una sorda o dos con todos los que salimos, pero se han visto en diferentes montes como, no sé, como Rosalén, como Soligote, Monteá. Sé que ha habido zonas donde sí se han visto sordas, por lo que comentan. Félix, tú que... Félix también nos acompaña. Félix es la parte contraria de Bustillo. ¿Tú qué oyes por aquí? Aparte de que ser un buen pescador estás... ¿Qué oyes? ¿Hay sordas, no hay sordas? ¿O tú qué tienes que decir? ¿Por qué? ¿Qué te voy a decir? Yo los que oigo a gente que va a cazar, que levantan una, ninguna, se levantan solas, no las pueden ni tirar, que vienen muy bravas, muy mosqueadas, porque se conoce que las vienen tirando de atrás, y entonces que no están viendo muy pocas, y encima se levantan solas. Que el último día ha levantado tres y no ha matado ninguna, porque no las podían ni tirar, me ha dicho. ¿Es tiempo que tenemos? ¿Qué te parece a ti, Félix? Porque eres un experto en esto. Es bueno, si no cambia ahora en diciembre, que vengan sures o vengan heladas, solo heladas, heladas, entrará bastante más sordas. ¿Es que entran bastante más? ¿Aquí no van a caber en Bustillo? ¿Bastante más? No, no, pues no. No, no, hay pocas, sí, pero entrarán bastante más en diciembre. ¿Qué le dicen a Bustillo? Que aquí está lleno de ellas. Por lo que dice la gente, por ahí sí. Bueno, que mientan o eso es otra historia, pero habrá alguna, y el que entre miles de personas van a cazar, y entre todos ven 20 o 30 sordas, y uno mata una, otro dos, otro ninguna, y otro ninguna, pues sí. El otro día le dicen a un compañero mío que este fin de semana había matado un, le dice, he matado cuatro, y resulta que después, me dice hoy el compañero, joder, resulta que me entero si este fin de semana ha estado en una suelta de perdices. Bueno, pues no deberían por qué mentir, si lo que está claro es que el que va a la sorda y mata una o dos, él lo va a disfrutar, no lo va a disfrutar nadie más. Y más vale matar una que no matar cuatro o cinco, pero de boca, de mentira. ¿Se matan muchas de esas felices? Yo creo que sí, por lo que me estáis contando, hay dos casos por ahí que ya llevan más que cuando está lleno de sordas, no las matan, y cuando no las hay, matan más que nadie. Eso ya no es... Otro de los grandes cazadores orderos es el Christian Le Pen, este, que también... Otro fenómeno. Otro fenómeno. Pero de boca. Es fenómeno de todas las maneras, parece un fenómeno y es que es un fenómeno también. Eso es mentira, porque yo iba a cazar todos los días a la reserva, me cago en decir, me tiraba desde que abría la reserva hasta las cinco o las seis de la tarde y muchas veces me iba sin nada. Y otras veces me iba con nada. ¿Qué raro que digas tú eso? Coño, porque es verdad, yo hablo de todos los días. Ah, de todos los días. No se cuenta de notas de que he matado a catorce o quince, no. De los días, muchos que hay en el cabo del año. Y después, claro, a todas no las matas. Y entonces, quiere decirte que ahora que no hay sordas, que están entrando cuatro sordas por ahí, que digan que matan cuatro, cinco, seis, o que han levantado ocho, vamos. No se lo cree ni él ni Dios de arriba todavía. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice. Vamos a empezar con Bustillo, que nos cueste qué tal va la temporada. ¿Qué tal llevas tú la temporada, Bustillo? Bueno, pues mira, yo la había echado, la primera la he echado... Si quieres no digas números. No, no, sí, hombre, que más me da, porque si digo la verdad, que más me da. La primera la he visto el día dos de noviembre, en el coto mío, en Herrerías. Y allí se quedó, allí se quedó, la tiré, y bueno, pues allí se quedó. ¿Pero herida o...? No, 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 viva, más viva que cuando salió. Después, he estado en Táladro, acompañando a un muchacho que no tenía... Se quedó sin perros, y entonces me dice, oye, dice que tengo permiso, dice, ¿quieres acompañarme que yo no tengo perros y llevas tú los tuyos? Vale, y la acompañé, y echamos dos, y no las pudo tirar a ninguna de las dos. Muy bien puestas, muy bien a muestra, pero salieron como reactores. El chaval no le dio tiempo a echarse la escopeta a la cara. Y después he matado la primera el sábado, el sábado 11, allí en el pueblo. Allí estuve con otro que me dijo que había echado otra. Y concretamente, ayer he estado en un lote de la Reserva de Saja, que le han puesto este año nuevo, que se llama Peñacolsa. Ah, sí. Y he volado cuatro y he cogido dos. Y he venido muy, muy contento. Muy contento, pues, porque hoy coger dos... ¿Y lo conocías aquello ya? No, 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 hombre, me he preguntado a gente de caza mayor, un poquitín, más o menos, los límites, porque, a ver, yo el terreno ya lo conozco, o sea, yo sé dónde puede haber sordas y no puede haber sordas. Sí, pero hombre, me refiero a la hora donde dejas el coche. Bueno, sí, hombre, no, 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 he subido hasta Los Tojos, y luego, después de ir de allí, pues, he mirado para un sitio, para otro, y lo que yo he visto que me parecía que tal, allí he cazado. ¿Eres muchos cazando ayer? Nada más que me he encontrado con un muchacho. Y me ha dicho, bueno, un muchacho, ahí, de la edad mía, y me ha dicho que si había visto a otros tres. Pero allí arriba, concretamente, pues, ¿por qué no nos juntamos? Porque el cazadero es muy escaso, es muy escaso. Hay mucho por la orilla del río y por ahí, pero eso yo creo que es para más adelante. Ahora no, por debajo corre poco, toda esa zona, las márgenes del río, eso sí. Y creo que hay algo, a la vuelta, tiene terreno a la vuelta en el pueblo de Saja, según entres a Saja, donde está el cementerio, a la izquierda, hay algo, no lo sé. Los Pinares, ahí. No sé. Ahí el Ocazallo. Yo creo que a Bustillo le mandamos de avanzadilla, él va conociendo los sitios, y después ya él nos va haciendo los croquis para nosotros ya ir a tiro hecho. Sí, sí, sí. Es que me extraña a mí, Félix, ¿verdad?, también que vaya por ahí y nos venga diciendo a los demás. ¿No te parece a ti que es muy raro que un tío conozca los sitios y no lo diga? Ya. No quedan que se sepan de va para que no le... ¿Que no lo diga yo? No. Claro, es lo que dice Félix. No, no, yo ya lo estoy diciendo. ¿Pero nos dirá la verdad o no, Félix? Estoy diciendo... En el Coto la primera. Lo que cuenta sí, porque esa zona la he cazado también. ¿Pero habrá ido él allí o habrá sido otro sitio? No, tengo el permiso, tengo el permiso, pero está claro. Sí, hombre. Y además es más... Tienes testigos que yo le he visto. Fue mi cumpleaños y mira qué mejor regalo me hice que sea. Yo sí le creo, le creo. Sí. Ahora las has matado muy altas, ¿no? ¿Eh? Sí, los tojos. ¿Donde sale el sol? Los tojos, sí, sí. No había mucho... No falla eso. No había mucha... Ayer no hacía mucho sol allí, pero sí, pero hacía mucho. Sí, hombre, pero es donde más pega el sol, es cuando sale, cuando sale el sol. Donde primero pega. Y bueno, es una... Ya te digo, un monte nuevo y me ha gustado, me ha gustado. Te ha gustado, ¿verdad? Sí, me ha gustado y bueno, pues lo que dice Montes, ya he ido yo de avanzadilla y ahora como hay muchos permisos sobrantes de Peñacolsa, pues que vaya todo el mundo a Peñacolsa. Vayan allí a Peñacolsa. Ya no se llega a su... Está lleno. Está que se sale. Está lleno. Ya, pero igual para el próximo temporal que entre, me imagino que entre... Está lleno. Ahí ya no queda una. Pues hombre, yo el terreno que he visto... La Viña, Mozagro, Mozagruco, si es a Norte, no es malo, Coy San Cipriano también, pero bastantes por la parte de Co. Mira, el domingo se hace un concurso en Co y San Cipriano y Mozagro, los dos lotes. Ah, los dos. Ahí se verá a ver si hay la densidad de sordas que hay. ¿El domingo es el concurso? El domingo, sí. Harán el cupo todos. No, 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 que va. ¿Tú qué vas a ser? Se están viendo busillos, todo el mundo dice. Pero es que ese día se sale con mucha presión y los que sí se van a ver, muchísimas, muchas sí, pero con la vista, todas se van a ver con la vista. Con la vista vas a ver las de uno, las de otro. Dice tú que habrá que traer alguno y amarrarle a la farola esta que tenemos ahí también. Sí, sí. ¿No has visto qué farola tenemos ahí para esta? A la hora de entregar eso, pero luego después cuando hables allí, bueno, estaba el monte y lleno. ¿Tú que vas a ir al concurso, es cierto que se caza un centipreno y se caza una cacería de caza mayor? Eso he oído en el grupo de WhatsApp de La Bosca. No sé si... ¿Cómo cae en el mismo monte una cacería de caza mayor? Eso he oído. Eso dicen. Sí, 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 además adjudicada a una cuadrilla que ponían el nombre. ¿Cómo va a ser el mismo día el campeonato y una cacería de caza mayor? Pues así lo han comentado el otro día, concretamente, bueno, no voy a decir nombres porque igual me equivoco. Lo ha dicho uno, lo ha dicho uno en el grupo. Es rarísimo, ¿no? Es muy raro. Raro y peligroso. Y peligroso, y peligroso. Por eso se lo comento a él, que él va a ir a participar, si había oído algo. Pues veréis las balas pasar por encima, las oís. Pero ¿a quién representan? Si no fastidia alguno. No, es de la sociedad, es un social. Ah, es un social. Es un social. Y de ahí de ese social salen los que representan luego al campeonato regional. Pero bueno, yo puedo... No, no, que creí que es que era un campeonato regional. Bueno, pero que te quiero ir, yo estoy, yo puedo ir al regional automáticamente, yo, por mi sociedad. ¿Y qué sociedad haces? Yo por la Sociedad de Cazadores de Guerrerías. Yo, si quiero, voy. Sin hacer, sin... ¿A dedo? ¿A dedo? Bueno, a dedo parece que está mal dicho a dedo, hombre. No, pero... Por mi sociedad. Por la sociedad, ¿eh? Representando a mi sociedad. Pero ahí no hay más cazadores de cazar. Sí, pero... Pero como hay que pagarse los gastos, a la hora de pagarse los gastos, nadie quiere ir, ¿sabes? Entonces, la gente va cuando le pagan los gastos. Sí, cuando les hagas gastos pagados. Cuando es gratis, cuando hay que pagar... ¿Y vas a ir, vas a ir? No, porque ya me he desengañado, ya he estado oído tres o cuatro, estos últimos tres o cuatro años, y ya me he desengañado que yo ya no estoy para esos concursos, porque hay que ir a batirse mucho el cobre, y ahí hay gente muy joven, que viene pegando fuerte, te llegan primero ellos a los sitios. No las matan, pero bueno, te las sacan del sitio. A ver, que yo tampoco las mato, ¿eh? O sea, que muchas veces... Que no... Con que diga esto que no las matan, es que yo las mato. No, no. Pero muchas veces, pues, ya te las sacan del sitio, y al final te pegas una paliza para nada. Bueno, pues nos contarás... Y que yo ya, ya después, ya, si no he hecho... Con los años que tengo hasta ahora no he hecho nada, de aquí para antes, que voy a seguir ir al de veteranos, y a la sociedad de veteranos con vosotros, y al concurso de becadas de veteranos, que también me gusta ir. Oye, nos contarás a ver este social, a ver qué tal se dio. Sí, hombre. Sí, sí, sí. Bueno, Montes, ¿tú qué tal vas con la temporada? La temporada, pues, yo las he visto, pero todavía no he cazado ninguna. El día dos he echado una, que se voló sola, como dice Félix. Y el día nueve he estado en Soligote, he echado dos, he tirado una, que la podía haber matado, no la maté, y no he visto más, tampoco he salido más. Vamos a ver, vamos a ver, si hay tantas sordas, como dice Bustillo, que dicen que está plagado de sordas, o no vas a cazar, o algo falla. Bustillo dice que hay sordas por todos los lados. No, no, que dice la gente. No, no, yo también. No, no, no lo dice Bustillo, yo también lo he oído comentar, que se han visto primero y las ha visto más gente. No es que las hayan, yo no digo que las hayan cazado, que las han visto, que las han visto, sí. Hay tantas, como dice. En diferentes lotes, ya te he dicho, bien sea Soligote, bien sea en el táladro donde estuvisteis vosotros, en Rodil y Lavacera, en diferentes lotes, que las están viendo, cazarse, hombre, ya después de Boca, yo no las veo. Vamos a ver lotes. Pero, pero, pero... ¿Qué hay algunas? Pero algunas sí se ven. Algunas tiene que haber. Alguna más que el año pasado. ¿Alguna más que el año pasado? Eso, alguna más que el año pasado. O eres un hombre muy humilde, muy humilde, o, joder, ¿verdad Bustillo? Bustillo ya ayer mata dos, ha matado de atrás. Este, Le Pen dice que no sé cuántas han matado, el mariposo este fin de semana yendo a perdices mató cuatro, joder, pues están matando. Otro me dice a mí, dice, no, yo nada más que me he matado seis, pero he visto como veinte. No, muy humilde no, igual en una ocasión le dije a Bustillo que tenía que llevar el cañón a la fragua, igual soy yo el que le tengo que llevar a la fragua, ¿sabes? Entonces, entonces... A ver, para matarlas hay que tirarlas, ¿las has tirado? Sí, a una sí. Bueno, pues entonces... A ver, a la una también, la primera también se me fue a mí. O sea, eso es normal. ¿Qué opinas de que a Bustillo se le fue la primera? ¿Y a Bustillo que va dos días y uno ha matado dos y ha levantado cuatro? No, no es... No, no ha ido dos días, ha ido más. ¿Ha levantado cuatro en total? No, cuatro no, he levantado cuatro ayer y he cogido dos. Nada, 50% de bien. Cogí una y otro día he levantado otra y el día que he ido acompañante le hemos levantado dos. O sea, yo vistas he visto una, tres, cuatro, ocho. He visto vistas ocho. Bien, pues ya he matado tres. Pero estoy saliendo... A ver, estoy saliendo que quede claro. Martes, jueves, sábados y domingos. ¿Tú qué dices, Félix? ¿Tú no crees, Félix, que eso es porque ha tenido buenos maestros? Sí, eso sí. Oye, pero que sale Díaz el pájaro, ¿eh? A usted le enseñaron muchos motos y muchas regatas. ¿Quién le enseñó? Ya sabe quién. ¿Quién te enseñó? El Pablito y el Vítor. Más, lo que haya conocido de aparte. Pues, a todo el mundo... ¿Es verdad que te enseñó a alguien como yte, Félix, o aprendiste? Algunos me han enseñado, pero a ver, si es que todos aprenden de todos. Si todo aprende de todos. A ti te enseñó uno, tú enseñaste a otro y el otro enseña al otro. Y así, los sitios, si está todo... Eso es igual que cuando me dices... ¿Tú has cazado con Félix algo? Sí, hombre. ¿Mucho? No, algunas veces hemos ido a Corona y después hemos ido, no sé si hemos andado por aquí por Torres, se sabe que te dije. No sé si un día que fuimos también, no sé si fuimos a Texas, que fuimos el PECAS, él y yo, me parece que también fuimos. Sí, poco. Porque Félix es que era... Es un lobo solitario, ¿eh? Sí. Sí, le gustaba ir solo. Félix, él... Félix, cuando Agustín era un chaval que empezaba... No, un chaval igual que él. Pues él tenía veintitantos años. Ah, que empezó ya mayor. No, de mayor. No, llevaba tiempo, para que yo ya le conocí con veintitantos años. Pero es que cuando tú le conociste ya eras tan buen cazador como es ahora. No, 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 hombre. No, hombre, no. No, no. Eso es la verdad. ¿Cómo era entonces, a ver? Pues lo que estaba aprendiendo y a mí, ¿por qué no me enseñó Vito y Pablo? Si no, claro que hubiese ido estupendamente con ellos. De todas maneras, había más lugares y más caza para aprender. Yo tuve que ir solo a cazar y a prender los montes de la reserva todos los días. Y mandaba, pues, ocho o diez horas todos los días de monte, para conocer los sitios que no conocía. Y el segundo año que iba, ya sabía dónde iba. Ya no andaba tantos kilómetros. Pues tú mataste muchas sordas, ¿eh, Feli? Había diez que sí, pero bueno. El año que más mataste, ¿cuántas mataste? No sé. Pues yo he ido a hablar de ti, que eras un gran cazador de sordas. Y no gané nada. Bueno, sí, gané un trofeo. Si no fuiste a los concursos, ¿tú lo podías matar? Joder, maté muchas. Ah, bueno. Pero ellos también mataron muchas. Me dice porque es que allí se hacía un concurso allí donde Pablo... Sí, sí, ya hablamos el otro día. Eso, y entonces por eso... Y tuve un día de catorce, más las que no me apuntó, más otro día seis que no me apuntó. ¿Pero y por qué no las apuntó? Porque yo entré... ¿Estaban bajo sospecha o...? No, no, no. Ah, vale. Mira, en el monte de Ganzo... Sí. Una vez que estabas tú hablando con Pablo, no sé si eres tú el que fuiste tú con él... Sí. Oye, hoy es buena tarde para ir luego ahí al monte de Ganzo. Y yo no lo conocía, el monte de Ganzo. Y entonces me cogí, había estado en la reserva y no había matado a ninguna, había matado seis o siete. Y no maté ninguna. Lo que pasaba es que se lo mataban solas y tal. Y me cogí y le oí lo que contaste tú a Pablo, como andábamos entre tal, y yo, pues me voy yo para arriba. Es la puta vida de los cazados, pero voy a ir. Y me fui a Sierra Llana. Y según entonces era la reina, empecé a matar sordas de día. Y salí de día. Y ¿sabes lo que me dijo Pablo? Que venían de cazar detrás de Pablo y el que iba con él, si era Rafa o eras tú, no sé quién era. Toda la tarde detrás de una sorda y me la mataron. Y yo maté seis sordas. Seis, ocho sordas maté. En, pues, no sé, en dos horas, dos horas y pico. Y todas en la misma pista que baja para allá abajo, que no lo conocía. Sí. Y me fui por la pista y todas. Con José el Curandero ibas mucho tú también. No, qué coño, no. Yo ayer se le enseñó a la perra, pero me pagaba con él. El peca, fui al Montetejo. No, el peca se iba con el rubio, iban con el rubio, iban juntos. Sí, pero yo con ese, nada más que me quedaba, enseñaba a la perra y me pagaba. Bueno, a ver, explícanos un poquitín por qué no te cogieron esas seis sordas. Pues yo, pues, pregúntale a Pablo. Yo te digo, porque si estaban bajo sospecha, porque algunas veces, algunos las llevaban de ya días atrás y eso. Y entonces, Pablo, que tenía buena vista, había algunas las apartabas de igual. A mí me las tocaba, a mí me las tocaba. Sí, vale. Pues ese día, antes de darme la vuelta allá, llegaron ellos arriba, que entraron por la parte donde vive Rafa. Sí, por el año. Y cuando llegan a mí, qué feliz, has tirado, tiro. Digo, sí, mira, empiezo a sacar el chaleco, mira, seis calientes, ¿no? Y de día, ¿no? Sí, sí, pero no se puede apuntar y tal. Y ahora, cuando le veas, se lo preguntas por qué no me las quise apuntar. Vale, vale. Y el día que matamos las, se ve yo por la tarde, que yo me apunté por la mañana 14, que las tocó así, a veces estaban todavía calientes, porque aguantaba mucho la temperatura de las horas. Y las tocó todas, y las apuntó. Y por la tarde, pues si matamos 8 o 10 en el monte, tampoco las apuntó. Bueno, le dijimos ni las apuntes, porque otras 10 eran del paso. Ya. Pero las otras matamos legalmente en el monte. Ya, ya, ya. Pero ¿por qué nos apuntaban? Porque no quería él. Mira que era él, pues claro, salimos del paso allí. Pero nosotros ya a las 5 de la tarde, ya teníamos 9 o 10 hordas. ¿Te le ibas al paso a matarlas también? No, fue para enseñarle yo el paso. Ya no sé. Ah, para enseñarle el paso. Ah, pues eso. Y se ve, no sé las que mató. Oye, pues tú, aunque el paso también es difícil. Es lo más fácil que hay en el mundo. No, no, que hay muchas veces que vienen y te hacen así, y te meten y no... Pero yo también las he tirado alguna. Vamos a ver un poquito. Mira, a mí me parece que cazar, no las hordas, cualquier especial paso, me parece una vergüenza. Porque si tú vas a cazar vas con el perro. Que sí, hombre, pero José Luis, que ya lo hemos hablado muchas veces, que es que primero, eso era como la cosa más normal del mundo. Pero ¿qué dices? Sí, hombre, joder. ¿Por qué era más normal? Pues no lo sé, yo por lo menos en el... Sería la más normal para ir allí a enseñarles que matabas. No es más normal, porque eso no es cazar, ¿verdad? Ya lo sé, te iban cientos de personas a cazar al paso. Iba todo el mundo. Mira, tú llegabas a llegar, ahora por esta época, llegaban las 6 y media y ya empezaban. Pam, pam, en Torres. Eso es. Pam, 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 Sierra Llana. Pam, 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 en Riaño. Sí, Cerrazo. Pam, pam, en Cerrazo. En Cártez. En Cártez. Era todo, o sea, no es decir que es que iban ni los de Ganzo, ni los de Doalé, ni los de Reocín. Es que era todo el contorno, la montaña, aquí, allá, todo, todo el mundo. No sé ni... Yo fue por enseñarles el paso ese, para que diga, porque me decían a mí, te voy a enseñar un paso, te voy a enseñar una, ninguna, dos, un día, tres. Digo, este es un paso. Y se ve, va, flipó. Y me cago. Yo la verdad es que, es que, o sea, lo bonito de ellos, de estas especies, de estos pajarillos, es ir a cazar con perro, porque eso es lo bueno, ¿no? E ir a un paso, decir que, no digas que es difícil. No, sí, 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 ¿eh? No, difícil. Cazar al paso, mira, y no quiero pecar de nada. Esa las mata un tonto. O sea, un tonto las mata viniendo al paso. O sea, hombre, porque te van bajas, te van a tiro. O sea, hombre, claro, que las vayas, por encima de la cabeza, hombre. O sea, por encima de la cabeza, estábamos hablando antes. Es lo mismo que decir que es difícil matar las posadas. Estábamos hablando antes. Posadas, una vez, una vez, una. Pero hace poco me decías aquí que Félix también le gustaba mucho tirar las posadas. Ah, no, no, yo eso no lo digo. Pues, ¿quién lo dijo? Jamás. Yo eso no lo digo. Yo si lo digo, sí, no. Yo tampoco la pegaba una patada como Bustillo a la pérdice, ¿eh? Pero la asustaba con una patada, no, hombre, la levanté, a levantarla para que levantaría el vuelo. Porque ya había dado dos o tres vuelos. Pero la pegaba una patada. Es igual que... Es casi la mata de la patada. Casi da al perro con ella. Tuve yo un día... Le despeinó, ¿eh? Un día subía a las redes sociales, subía un vídeo. No quiere decir nada. Suve otra persona, pero bueno, era mío, pero bueno. Y estaba yo empujando a la perra, porque el perro estaba allí apalancado. Y entonces yo, para que guiaría a la que estaba con la escopeta en Prevengan, le estaba empujando por el culo. Y tuve muchas críticas. Como que... Yo eso lo veo una cosa que es lo más normal del mundo. No creo que no es... Yo nunca... Nunca empujo a lo de la perdí. Jamás. No, lo que digo de empujar al perro con el pie. No es maltrato, ni es... También puedes hacer ponerte tu delante. Ponerte tu delante, darle con la mano. No he aprendido la técnica todavía de que el perro te levante a la sorda sin tener que coger la perra ni nada. No, yo ahora... Nada más que para decir, voy a disfrutar la perra puesta y agarra y la levanta lo que quiere y sigue puesta. Excepto que se vaya la sorda o se mueva. Si no un perro... Uno que pone, haga lo que haga, no se mueve. Bueno, que sí. Excepto que le asustes, le asustes, vamos, le asustes. Que oiga algo raro y tira para allá y sale la sorda siempre, normalmente. Sí, en el momento que te va a oír la sorda va a salir ella, ¿eh? Sí. Sin que entre el perro. Él hace el amago y sale la sorda. Nada más que hace así y espera, ¡pom! Abajo. Y abajo. Pero como rosquillas caen. Cuando salen bien y cuando te salen a tiro. Sí, sí, sí. Y te salen tapadas, fallo como todo el mundo. A ver si vienes un día y a ver, ya te voy a dejar tirar. Yo hace 30 años que no tiro casi con la escopeta. Pero calculo que todavía sigue tirando bien. Tenemos mejores armas que primero, ¿eh? Que ahora... No, la escopeta que yo tenía, la de dos cañones, la de la beca. De tres y una estrella. Cuando la perdí, una escopeta también. De tres y una. Lo tenía todo y cuando lo tenía todo, se me muere la perra y lo quitaste todo. Y lo quitaste todo. ¿Cuántas estrellas tenía? ¿Tres y una? No sé. Pues no lo sé. Mira, vamos a tener a un armero que no ha podido venir porque aquí estuve una vez, o sea, hablando de las estrellas y de los cañones, de las escopetas, de los cambios y todo esto que hay para que lo oigas hablar. Porque vamos a ver. Tú empezaste a cazar, me supongo, igual que empecé yo. Y empezaste con unas paralelas. De 70, de cañón. Sí, yo la primera me la... 71. Bueno, no la compré. O 71, de 70. Yo, que me la he prometido también. De 72. Era una Joaquín Fernández, de acero bellota, y la compré donde Carlos el de la buena fe, cuando estaba en Villapresente. En Villapresente. En Villapresente. Regalado de la boleta. Es la primera escopeta que tuve yo. Bueno, Félix la conocía. Hoy se han hecho, hoy ha habido una serie de cambios de escopetas, vamos, se llevan escopetas con los cañones recortados, casi no, o sea, pero bueno, aquí hay gente, Félix, con aquellas escopetas mataban caza, ¿eh? Sí, porque yo con la escopeta que compré, la última que tuve, tenía un cañón de sorda que era de 64, ¿podría ser? Puede ser, sí. Venía especial para la bécada, y después tenía el otro cañón de 71. ¿De cuánto era el...? Superpuesta, eh, que a mí la que me gusta. De 58, ¿no? De 54. ¿54? ¿54? Pues tiene que sobresalir esto del guardamanos. Nada, ya había por el guardamanos una alambera, esto, sí. Eso no vale para él. Esta. Con perdón. Yo no hice una vez, que fue el día de hoy. Una sorda a 10 metros, lo único que puedes matar es a alguno que esté por allí. Por sí. Yo tengo... Y eso te pasa con la sorda también, ¿eh? Sí, también. Yo siempre he dicho una cosa, Bustillo, perdona que te quité de hablar. Sí, sí, no. Yo tengo una escopeta de 68 de cañón. Igual que la mía. Y tengo otra, que es de 65, me parece, que es una... una... una laurona que no la llevo porque pesa bastante, pero llevo una Félix Arrasqueta. Y lo que juego es con los cartuchos. Claro, claro. Y eso me lo enseñó un buen armero que ha venido aquí, Elías, que todos lo conocemos. Dice, mira, estoy canso de las escopetas, de esto, de lo otro. Dice, una buena escopeta, lo que hay que jugar. Si tiene un cañón un poco más largo, juega con el cartucho. Y si tiene un poco más corto, pues también, ¿no? Dice, una escopeta de estas de 60 de cañón o 50 y tantos, dice eso, cero pata cero. Pero tenía que estar prohibido. Mira, ahora que... Tiene que estar de 65 para arriba. Seguimos. Sí, sí, sí. Ahora que estás hablando de eso, mira, Félix, que aquí está, y eso, lo mismo que le digo una cosa, le digo otra. Félix, en aquella época, yo no sé de dónde se... o sea, quién alguien le dijo algo tal. Se hizo de unos cartuchos que todavía existen. Se llaman Sagarrabi. Ah, sí. Y les tiraba, eran como veis. Y me los aconsejó a mí, que a él le iban bien, y los usaba yo, y iban bien. Y esos cartuchos siguen yendo bien. Lo que pasa que ahora, primero había pocas marcas, muchísimas. Sí, y a 13, ahora hay 100. Primero... Taco de fieltro. Sí. Taco de fieltro. Y yo es que hacía cartuchos, los hacía yo también. Y yo me acuerdo que iba a la laguneja y tenía el de 11, el peligro de 11, y mezclado con otro de 7. Por si salía un pato y tal. Y en vez de salir a un pato, caía. Lo que pasa es que para la laguneja también caía. Y para cargar los cartuchos había que hacerlo muy bien, que cuántos cañones reventaron también. Bueno, yo jamás. Había que meterle... Rebordear muy bien y todo, ¿eh? La laguna de la tabla era. A mí las medidas que me decían, ¿eh? Tú no hacías nunca nada mal. Joder, pocas veces. ¿Y qué hacemos bien? No, es que por lo que tengo que decir, el bustillo, yo creo que Félix pocas cosas hacía mal. Joder. No sé, hoy te veo muy callado, hombre. No, hombre, porque es que luego después vienen por ahí y dicen, joder, es que es el amigo tuyo ese, es que el amigo tuyo ese, el público, dicen, joder, es que... Y entonces no quiero tampoco que... Pero el amigo tuyo ese, ¿por quién lo digo? Por Félix, por Félix. Que te mete presión, dicen. Sí, y que ese que no... Escuchar. Y es muy bueno y en todo, digo, pues sí, hombre, digo, la verdad es que el hombre, el hombre, cuando se pone a practicar una cosa, él pone todo el sentimiento para... Sí, el sentimiento le ponen bien todo, ¿sí? Sí, hombre, eso. Solamente que después hay que hacerlo bien o mal. Sí, sí, sí. Pero ya lo dices tú, que lo hace bien. Sí, sí, Félix. ¿No lo hace bien? Tú le conoces mejor que yo, yo según le oigo hace todo bien. Yo la primera, lo de los cartuchos eso sí se lo tengo que reconocer que es verdad, lo de que él los cargaba, yo no lo sabía. Y como cazador él lo dice, que sordas pocas se le escapaban. Bueno, bueno, saliendo bien, pocas, saliendo bien. Si salen mal, yo no he ido con él y no lo he visto, pero he visto a buenos tiradores y se les escapan muchas tiras. Fue una vez. Muchas se les escapan. Bueno. Y está la cosa ahí que no sé hasta qué punto está claro, porque matar tú y dos sordas y yo ni tirarlas... No, no, sí, no. Irías con un palo, irías con un palo. Dice que sí, las tiraste. La verdad tocaba el día de la lotería. Claro. No, no, si la primera la tiraste tú. Si a la primera la tiraste tú, la levantaste dos veces y la tiraste... Pero yo no llevaría perro porque no tenía perros cazadores. ¿Cómo no vas a llevar perro que te estoy diciendo que llevabas uno que tenía el pecado? Vamos a dejar eso, vamos a dejarlo para el segundo tiempo. Pero Félix, oye, no lo pilles de esa manera también. No, no, no. Porque si él te dice que la tiraste tú, dices tú que le tocaría la lotería. Es que no me acuerdo el símbolo. Este no se acuerda... No, pero yo sí. No me acuerdo. ¿Te acuerdas de lo que no? No, es que decirme que llevabas a la linda, entonces ya no íbamos tú y yo a casar en esa época. O podríamos ir con la misma perra. Yo sé que llevabas a la misma perra igual. Vamos, que nos vamos a la publicidad. No se vayan, amigos, que ya esto parece que va entrando un calor. En un momentín volvemos con ustedes otra vez. Hasta ahora. Música Gracias por ver el video.